Hola chicos como están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar sobre las cajas que están en tiendas y esas cajas que vos compras con créditos A bien, vamos a hablar sobre eso y primero que nada antes de comenzar el vídeo voy a decir que no compren estas cajas solamente lo estoy haciendo y estoy haciendo este vídeo porque lo estoy haciendo en el test server solamente por eso ok primero que nada esto no va a servir para nadie primero que nada las cajas son muy costosas para lo que te dan y segundo ya cuando vos tenés un progreso elevado en la cuenta estamos hablando que vos tengas no sé un hangar de 33.000 a 6.000 de poder la verdad que ya no te va a servir de esto es algo que es lógico y por eso mismo no recomiendo porque cuando vos estás recién comenzando en el juego vos necesitas muchos créditos A y cuando ya estés muy avanzado en el juego cuando ya tengas armas y robots con rango 6 la verdad que no te va a servir esto porque lo que te hace es que primero que nada todas las cajas te dan cosas al azar las cajas más costosas que la caja campeón solamente te da un robot de una parte a seis partes a nueve partes del legendario es decir no te va a dar más de una arma legendaria es decir que te va a dar solamente una parte de seis de una arma legendaria solamente eso yo recalcar eso para que ustedes vean y luego cuando ustedes ya tengan no se vamos a suponer ahí de la está si ven 16 saben que esa está si la tengo ya a un nivel pero me sigue dando partes de esta arma es decir que es ilógico lo que está dando mecha arena una cosa no sé no sé qué quieren mecha arena no se puede vender de estas partes pero no sigue dando aunque no necesitemos más no nos siguen dando estas partes y la verdad que es algo muy lógico en el juego ya que no lo entiendo para absolutamente nada y la verdad que por esto es algo negativo por ser la caja más barata o la más costosa para mí no tienen nada bueno ninguna de las dos o sea que porque es barata no te sirve porque te sigue dando las mismas porquerías y a su vez la más costosa solamente te dan algunas armas legendarias pero son muy pocas y si la tenés a un nivel no te va a servir así que van a tener en partes de un arma este fue un nivel que la verdad que ya la tenés a un nivel y la verdad que no te sirve entonces algo que yo eso no entiendo muy bien si entiendo que algunas cosas te pueden servir porque está puedes tener la suerte de conseguir una parte de a un robot o de alguna arma que vos no tengas y puedas mejorar pero la verdad que yo creo que algo que es al azar y algo que es así en el juego me parece negativo esto cambiaría mi opinión si la caja más costosa te den más partes legendarias de otros robots o de otras armas estamos hablando no sé de tres armas no sé brie house y que te dan también parte de las de la ucher y no sé qué otra arma no sé red o no sé qué otro robot o armas más que son legendarias pero no te lo da es decir que solamente te da una arma y la verdad que no me gusta para nada solamente te da parte para un arma y no para dos armas ni para tres armas y la verdad que eso es que es muy frustrante en esto y bueno chicos solamente quería darle este vídeo hacer este vídeo no creo que ningún youtuber lo pueda hacer a no ser que tengas terceros porque la verdad que gastar tantos créditos a para hacer esto es una locura y nos vemos chicos nos vemos por un otro vídeo y hasta luego hasta la vista bye bye adiós si te gustó el vídeo dale like si no no y comenta aquí abajo qué te pareció esto y si de verdad alguna vez gastaste en estas cajas y bueno decime si te sirvió en algo y nos vemos un próximo vídeo hasta luego hasta la vista no vemos chicos no vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo Gracias por ver el video.